Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com La terapia pediátrica reabre el jueves, confirmó el presidente del Sistema Integrado de Salud. Sí, efectivamente. Primero se va a poner en funcionamiento la terapia intensiva pediátrica, tal como lo dijimos hace ya un tiempo y corroborado por la ministra, en su momento. Se descontroló una quema de pastos en la zona de Don Bosco, próximo a la ruta 74. Los motivos aparentemente se trató en principio de una quema controlada, que se descontroló lamentablemente. Y alrededor de las 11 de la mañana solicitan que concurra personal de bomberos para tratar de controlarlo y apagarlo. Así que ya estamos casi a las 18 y sigue trabajando en la zona, tratando de circunscribirlo. Se presentó la Ley de Emprendedores. Estuvo a cargo del Secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación. Y el tercer tema tiene que ver con el financiamiento, otra cuenta pendiente muy grande para las pymes. Más allá de las líneas de financiamiento que anunció el presidente Macri cuando presentamos el proyecto de ley, le agregamos algunas mejoras a la reglamentación del financiamiento. El doctor Alejandro Checato, presidente del CONICET, dio la bienvenida a nuevos becarios de la Biblioteca del Campus. Justamente que aprovechen esta posibilidad de tener 5 años para formarse, para desarrollar una mente inquisitiva, abierta, organizada, que les permita realmente ser futuros investigadores de valor para el país.